Mi nombre es Andrés Felipe Rade Montoya, estoy estudiando Trabajo Social en primer semestre en la Universidad de Caldas. A mí me parece que la nueva política de gratuidad es muy buena porque las personas como yo que somos de bajos recursos y vivimos muy lejos de la universidad, podemos tener más facilidades para poder ingresar al estudio que queramos y tener como un nuevo futuro asegurado. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y yo que soy hijo único. A mi papá le tocó trabajar mucho para poder yo graduarme del colegio y a mí también para poder colaborar para que a mi papá no le tocara todo a él solo. Yo me siento muy bien de obtener un título universitario porque voy a poder sacar a mi familia adelante si consigo un buen trabajo y voy a tener las garantías suficientes para poder trabajar en alguna parte. Yo estoy estudiando Trabajo Social porque me llama mucho la atención la empatía de ayudar a los demás, de querer como colaborar a alguien. Mi sueño más que todo es poder como devolver lo que mis papás me hicieron en el colegio que me ayudaron económicamente y acá en la universidad también como poderlo sacar ellos adelante, que dejen de trabajar y yo colaborarles en todo lo que pueda. Yo siento que con la nueva política de gratuidad puedo estudiar mejor porque no tengo necesidad de pagar semestres ni nada y los jóvenes así como yo tenemos un nuevo futuro. Con la nueva política de gratuidad pues sí se puede estudiar, solo es proponérselo y disciplina y nada es imposible. Colombia, potencia de la vida.